He decidido seguir a Cristo La cruz delante y el mundo atrás La cruz delante y el mundo atrás Sin retornar, sin retornar Hermanos muy amados, hoy se abra la iglesia a la exaltación de la Santa Cruz 3 de mayo, una fiesta muy parecida a la de 14 de septiembre También es la exaltación de la Santa Cruz Nosotros hemos de guiarnos y de gloriarnos en la cruz de Cristo En Él está nuestra salvación Nuestra vida y nuestra resurrección Él nos ha salvado y nos ha liberado con su bendita sangre derramada en la cruz Aleluya Aleluya Pueden sentarse quienes me acompañan en la Eucaristía Hoy voy a iniciar con los difuntos Que los leemos varias veces Y después estaremos nombrando las intenciones de salud y de acción de gracias Que solamente lo hacemos al inicio de la Eucaristía Bueno, el día de hoy falleció Don William Cardona Reales Oramos por su eterno descanso e intenciones de la señora Piedad Valle Y su familia Don Mauricio Núñez Fontanilla También un joven fallecido antes de ayer Johnny Alberto Terán Eterno descanso Estebana Arias Urueta Estebana hoy es el día de su devoción Ella siempre dijo que cada vez que llegara a Santa Cruz Le pusieran la misa por ella Era devota de este día de la Santa Cruz Ángel Daza Noemí Martínez de Daza en su novenario Gilberto Cerda Nancy y Alfredo Ramírez La joven Zaira Dayana Mendoza Intención de Adriana Bustamante Rodrigo Barceló Martínez William Hernández Miranda En su novenario Intención de su esposa, hijos y nietos Carlos Arturo Manotas Tienen un año desfallecido Yolanda Enríquez Escorcia Dos años desfallecida Álvaro Pupo Pupo Memoria de su cumpleaños De su natalicio Rafael Alberto Rada Cantillo También memoria de su cumpleaños Gustavo Enrique Insignar Espalma En su primer año desfallecido Librada González Benítez También tiene un año desfallecida Zenaida Delgado de De Laoz Difunta Carolina Cruz Álvarez Haciendo memoria de su cumpleaños Jenny Castro Ripoll fallecida del día de hoy Manuela de la Cruz Salas Recordando su natalicio Fialeli Barranco Difunta Y David Rollero Peña Don Nicolás Javier Molina de la Hoz Intenciones de sus padres y familia Don Henry Canedo Acosta José Antonio Name Elodia Sandoval de Humada Hernán Navia Jorge Zagarra Adames De honor jacir jacir Gene Ocio de Acosta Gabriel Eduardo Jacobo Y Alfonso Acosta Vendec Luis Eduardo Díaz Padre Luis Eduardo Díaz Hijo Y por todos los fieles difuntos Intenciones Por el cumpleaños de Rosemary De La Cruz Cuarta Donado Una acción de gracias Por un año más de vida También el cumpleaños De Lucía del Pilar Sánchez Osorio Acción de gracias Cumpleaños de Doña Ilquis De La Cruz Charriz Acción de gracias Por la vida de Valentina Bula García En su cumpleaños Al salado corazón De Jesús y de María Por la protección De La Familia Acosta Y su bendición Luis Fernando Juan José Alberto Alonso María Cecilia Y las intenciones De Juliana y Carolina Paz y protección De La Familia Vargas Malcún Sus intenciones laborales Familiares Acción de gracias Por la salud De La Familia Travesero Barros Rosales Travesero Piscioti Travesero Miriam Travesero Barros María Angélica Abrito Díaz María José Díaz Díaz Gabriel de Jesús Pulido Díaz Alcibiades Junior Rangel Uribe Miriam Díaz Travesero Acción de Gracias Por los favores recibidos En la vida De Laura Cueto A la Virgen De la Encarnación Y a la Santa Cruz De la Familia De la Familia López Peña Y de Katia López A la Divina Misericordia Intenciones de María Elena Menco Salud y liberación De ella Recuperación de Fabián Giovanni Cuartos Donado Nación de Gracias Protección de la Familia Barros Camacho Salud y prosperidad laboral De la Familia Arisa Polo Nación de Gracias A la Madre Bernanda Bittler Intenciones de la Familia Barrios Carrillo Sanación y recuperación De Francisco Obed González Marín Salud De Anette De Sertén Nación de Gracias Por la Salud De Esther Debrai También oramos Por la Salud De Frank Insignales Salud De Jeff Rodríguez Su esposa Diana Puente Salud De Paola Y Catalina Su hermana De Zoraida De Orozco De Jaime Martelo De Melba De Jiménez De Roberto Martínez De Sofía Álvarez Acción de Gracias Salud y sanación De la Familia Rodríguez Numa Minerva Hernán Y su hijo Hernán David También Caterina Numa Su esposo y su hija Salud y protección Para el señor Deut Carmen Y Gladys Numa Hermanos Por la familia de Villar Mosquera La familia Arriscada Lozano Especialmente La salud De Doña Yolanda Muti La familia Gómez Castro Salud de Don Jorge Francisco Molina Vergara Paz y tranquilidad Para su hermana Rocío Molina Vergara Las intenciones De Clara Inés García Rodríguez Y de Iván Leonardo Cerda García Y sus familias Sanación Sanación de Jesús Germán de la Rosa Cabrera Yamil Fayad Nader Por su salud Jacqueline O'Brien y sus hijos Nación de Gracias Por su salud Carlos Eduardo Navarro Arevalo Intenciones de Alba Peñalosa Y su familia Intenciones de Gisela De Denúbila Y su familia Por las intenciones De Alexandra Reyes Y su familia La salud De Fernando Bolívar De Saúl Moreno De Patricia Osorio De Javier Osvaldo De Rosalba De Freddy De Judi Dester De Carlos Y de su hija Gloria De Ezequiel La salud De Doña Kelly De Garrido Y de Doctor Francisco Guzmán Manotas La salud De Don José María Torres La recuperación De la familia Araujo San Juan Y una acción De Gracias De la familia Borrero Araujo Borrero Díaz Estrada Araujo Y Araujo Manotas La salud De Luz Meri Molina Sarmiento La salud De Doña Tatiana Rebaje Y de su niño Esta es una señora Que duró intubada Mucho tiempo Está embarazada Y ya salió Adelante Bendito sea Dios Doña Tatiana Rebaje Oramos por las intenciones De ustedes Y especialmente Por todos los que son Devotos De la Santa Cruz En el nombre En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén La paz Y la esperanza De Dios Padre El amor de Cristo Jesús Su Hijo Bendito Y del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Y con su Espíritu Delante de la Cruz De Cristo La Cruz Redentora Y Salvadora Pidamos el perdón De nuestro pecado Y que el Señor Recubrirnos Con su preciosa sangre Derramada en la Cruz Nos regale también Su perdón Señor Ten misericordia En nosotros Porque hemos pecado Contra Ti Muéstranos Señor Tu misericordia Y danos Tu salvación Dios Todopoderoso Tenga misericordia En nosotros Perdone todos Nuestros pecados Y nos lleve un día A su lado A la vida eterna Amén Señor Ten piedad De nosotros Señor Señor Ten piedad de nosotros. Oremos. Oh Dios, fuente y autor de todo bien, que has permitido que tu Hijo, unigénito, padeciera a la cruz para salvar al género humano, concédenos a quienes conocimos su misterio en la tierra alcanzar los premios de la redención eterna en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y a Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos atentos el mensaje del Señor en su palabra. Lectura del Libro de los Números En aquellos días, el pueblo estaba estenuado del camino y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos ha sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua y nos da náusea ese pan sin cuerpo. El Señor envió contra el pueblo serpientes venenosas, que los mordían y murieron muchos israelitas. Entonces, el pueblo acudió a Moisés diciendo, Hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rezó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió, Haz una serpiente venenosa y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpientes quedarán sanos al mirarla. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a uno, él miraba a la serpiente de bronce y quedaba curado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclina el oído a las palabras de mi boca. Que voy a abrir mi boca a las sentencias, para que broten los enigmas del pasado. No olvidéis las acciones del Señor. Cuando los hacía morir, lo buscaban, y madrugaban para volverse hacia Dios. Se acordaban de que Dios era su roca, el Dios Altísimo, su Redentor. No olvidéis las acciones del Señor. Lo adulaban con sus bocas, pero sus lenguas mentían. Su corazón no era sincero con él, ni eran fieles a su alianza. No olvidéis las acciones del Señor. Él, en cambio, sentía lástima, perdonaba la culpa, y no los destruía. Una y otra vez reprimió su cólera, y no despertaba todo su furor. No olvidéis las acciones del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo, y le concedió el nombre sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo. Y toda lengua proclame, Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Porque con tu cruz, has redimido el mundo. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto Así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre Para que todo el que crea en Él tenga vida eterna Tanto amó Dios al mundo Que entregó a su Hijo único Para que no perezca ninguno de los que creen en Él Sino que tengan vida en su nombre Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo Sino para que el mundo se salve por medio de Él Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Espíritu Santo Ilumínanos y santificanos Espíritu Santo Ilumínanos y santificanos Espíritu Santo Ilumínanos y santificanos Bien decimos nosotros en el Viacrucis Y en la Vigilia Pascual Que ya En la Vigilia Pascual no es Viernes Santo Cuando se está descubriendo la cruz Mirad el árbol de la cruz Donde estuvo clavada la salvación del mundo El árbol de la cruz El madero Hoy voy a dedicarle esta reflexión A esa experiencia del madero de la cruz Primero que todo Nosotros como cristianos A veces pensamos que la palabra cristiano Que viene de Cristo Viene de la cruz O sea, Cristo, cruz No, no Cristo es una palabra que significa Ungido Crismado Untado Mesías En hebreo Cristo en griego Y Ungido en español Son la misma palabra Sin embargo No hacemos mal En unir siempre La palabra Cristo Al de la cruz Porque la gente dice Niña, parece un Cristo Es decir, parece uno un crucifijo Parece uno Jesús de la cruz Ese árbol de la cruz Fue prefigurado en el Antiguo Testamento Muchas veces Le diré dos Uno Oriré tres Más bien Recuerdan ustedes Cuando Adán y Eva Estaban Acabados de hacer el pecado original Dios dice Vamos a sacarlo del Paraíso No sea Que coman del árbol de la vida No sea que coman del árbol de la vida Y ese árbol de la vida Es la cruz de Cristo Es que da vida eterna Y Lo sacaron Esa era una prefiguración Otra prefiguración Un poquito rara Pero así lo es ¿Saben qué prefiguración De Cristo En la cruz? El arca de Noé Que es un madero Que va sobre las aguas Y ahí se salvó la humanidad En ese madero Que flotaba sobre las aguas Que mataron el mundo Que inundaron el mundo El arca de Noé Es prefiguración De la cruz de Cristo Y prefiguración La serpiente maluca Esa del desierto Que Se hizo sobre un estandarte Una serpiente de bronce Que me imagino yo Los Hermanos separados Protestantes Se arrancarán los pelos Ahí Porque el que la mandó Se fue Dios A la serpiente Hicieron la imagen De la serpiente Y la pusieron ahí Porque Porque Dios lo mandó Y lo que diga Dios Está bien hecho Punto No es más de ahí Eso No es que explicarlo Lo dijo Dios Y Moisés lo hizo Y fíjense ustedes Lo que dice ahí La gente Era picada por la serpiente Y morían muchísimos Pero el que miraba La serpiente Quedaba sano Esa es una prefiguración De la cruz de Cristo No nos gusta la idea De una culebra Que prefigura a Jesucristo No nos gusta Pero ahí está Y Jesús lo dijo Cuando el Hijo del Hombre Se ha levantado Sobre la tierra Como la serpiente En el desierto Sabrán que yo soy Dice una parte Atreveré a todos Hacia mí Dice otra parte Y aquí dice Tendrán vida eterna La cruz es fuente De vida eterna La cruz es fuente De sanación Y salvación Yo pienso Que nosotros Los mordidos Por esta pandemia Que anda por ahí Por todas partes Tendríamos eso Que mirar No sé si Si literalmente Con un Cristo Puesto en frente De nosotros Mirar a Jesús Crucificado Para lograr La sanación En iglesia Nosotros no Ahorramos Oportunidad De mostrar La cruz a ustedes Usted entra a esta iglesia Y ahí enseguida Hay un Cristo arriba Que a veces se ve A veces no se ve En la transmisión Por el tamaño De la pantalla Pero ahí está En estos días Voy a cambiar El Cristo este De la villa Por el Cristo nuestro Aquí de la parroquia Ya hace días Que no lo tenemos Aquí está el Cristo Al lado de donde Se predica el Evangelio Ahí está Cristo Entre otras cosas Ese Cristo de allí Es un Cristo sacerdote Con vestiduras sacerdotales Pero está el Cristo En la cruz Y si no lo ven Aquí en mi ornamento Está la cruz También Y si no lo ven Está el reclinatorio Está la cruz También ahí Y si no lo ven Aquí está En el sirio pascual Está la cruz Y si no lo ven Miren si ustedes Que andan con el rosario Calgado Ahí está la cruz También La cruz De Cristo Como el madero Vivificante Está presente En toda la vida De la iglesia Porque la iglesia Ha reconocido Como San Pablo Que dijo Nosotros Les hemos presentado A ustedes A Cristo Y a este Crucificado Crucificado Les voy a decir Algo que me parece A mi Que Que el punto Puede sonar Un poquito Duro Pero es verdad Si usted Anda como enemigo De la cruz De Cristo Usted es amigo De allá abajo Entre otras cosas Eso lo dice San Pablo Algunos Que andan Como enemigos De la cruz De Cristo Imagínense Y díganme Si ustedes No conocen Gente Que es enemiga De la cruz De Cristo Y ustedes Le dicen Que ellos Si son Los que Verdaderamente Son cristianos Que tristeza Y son enemigos De la cruz No pueden ver La cruz Y no se hace En la cruz Y aquí Muchos Católicos Cristianos Nosotros Se han dejado Meterse en la cabeza Y yo que todo Lo veo Así en la Eucaristía A mi molesta Mucho Cuando yo Con el nombre Del Padre Y hay quienes Hacen Así que No Esa no es la señal Para comenzar La misa Es la Santa Cruz De Cristo Que nos venga Esa cruz Encima Y si viene Con su sangre Bendita Mejor todavía Porque nos va a sanar Y hay gente Que quiere preguntarle A uno Padre ¿Verdad que eso es malo Dar la cruz A los hijos? ¿Cómo que va a ser malo? Mi mamá A los 11 hijos Que tuvo Nos ha echado Más cruces Que quien sabe Todas las veces Y todavía Yo tengo ya 27 años de sacerdocio Mi mamá Va a cumplir 90 años Este año Yo le pido Que me dé la cruz Que me dé la bendición Que me la haga Todos los días La veo La cruz es bendita La cruz es fuente De salvación De sanación La cruz es fuente De luz La cruz Es donde Jesús Nos redimió La cruz es la muestra Más grande Del amor de Dios Si recuerdan eso ¿Verdad? La muestra más grande De la ternura de Dios Haberse encarnado En un niño En Navidad Ternura de Dios La muestra más grande Del poder de Dios Haber resucitado La muestra más grande Del amor de Dios Haber dado su vida Por nosotros Es en la cruz Madero de la cruz Esa cruz bendita Esa cruz Hermosa Esa cruz Que nosotros Tendríamos que hacer Como Cristo también Abrazarnos a la cruz Porque Jesús La tomó consigo El Espíritu no dice Que le pusieron Una cruz encima Y él la empujaba Y hasta que la tuvo Que agarrar Y él Tomando su cruz Partió rumbo Al Calvario Tomó su cruz Hermanos Pidamos al Señor Que esa Ese madero santo De la cruz Ese madero bendito Donde bendió La salvación del mundo Mirá del árbol De la cruz Donde estuvo clavada La salvación del mundo Oh cruz gloriosa Y bendita Nos dé a nosotros Todas las gracias Todas las bendiciones Todo el amor Que Dios derramó Sobre esa cruz Caiga sobre nosotros Para sanarnos Para librarnos Para llevarnos Con él un día A su santo regino Alabado sea En nombre del Señor Alabado sea Para siempre Es la cruz Mi delicia Y tesoro Es la cruz Mi felicia Es especial Es la cruz Más preciosa Que el oro Es más dulce La cruz Que el parán Es la cruz Más preciosa Que el oro Es más dulce La cruz Que el parán Cruz divina Que todo lo puedes Cruz divina Que todo lo alcanzas Cruz divina De fe y esperanza Cruz que llenas Mis pasos de luz Cruz divina De fe y esperanza Cruz que llenas Mis pasos De luz Con la cruz Del Señor Yo me abrazo Con la cruz Se mitigan Las penas Él rompió Con su cruz Las cadenas Yo encadeno Mi amor Con su cruz Él rompió Con su cruz Las cadenas Yo encadeno Mi amor Con su cruz Oren hermanos Por Jesucristo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con su espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Inecesario En verdad Es justo Arte Gracias Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Porque pusiste La salvación Del género humano En el árbol De la cruz Para que donde tuvo Su origen La muerte Resurgiera ahora La vida Y para que el que Había vencido Una vez En el madero En un madero Hoy fuera vencido Por Cristo Señor nuestro A quien graban Y bendicen Los cielos de la tierra Ángeles y cercángeles Cantando el himno De tu gloria Santo 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 Es el Señor Santo 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 Es el Señor Oh Sana En el cielo Hosana En la tierra Bendito El que viene En el nombre Del Señor Santo 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 Es el Señor Santo 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 Es el Señor Santo eres en verdad Señor Y es la fuente De toda la santidad Te rogamos Que envíes Tu espíritu Sobre este pan Y este vino Lo transformes Para nosotros En el cuerpo Y la sangre Que tu muy amado Hijo Jesucristo Que le vio a entregar Su vida Por nuestra salvación Estando a la mesa Con sus discípulos Tomó el pan En sus manos Te dio gracias Te bendijo Lo partió Y se los dio Diciendo Tomad y comed Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Señor mío Y Dios mío De el mismo modo Acabado de la cena Tomó el cáliz Con el vino Dijo gracias Con la plegaridad De bendición Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad y bebed Todos de él Porque este es el Cáliz de mi sangre Sangre de la alianza Novia eterna Que sea derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Hacer esto En conmemoración Mía Señor mío Y Dios mío Este es hermanos El sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre bueno Celebramos este memorial De la muerte y resurrección De tu muy amado Hijo Jesucristo Te ofrecemos El pan de la vida El cáliz de la salvación Y te damos gracias Porque nos hiciste Dignos de estar En tu presencia Te pedimos humildes Que sea el Espíritu Santo Que nos congregue En la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y de la sangre de Cristo Que bendigas A tu iglesia peregrina Al Papa Francisco A su hijo Pablo Y a todos los pastores Que con fe Velan por tu rebaño Llévalos a la perfección De la caridad Recuerda A tus hijos difuntos William Cardona Reales Mauricio Núñez Fontanilla Yoni Alberto Terán Estebana Arias de Urueta Ángel Daza Noemí Martínez de Daza Gilberto Cerda Nancy y Alfredo Ramírez Joven La joven Saida Dayana Mendoza Rodrigo Barceló Martínez William Hernández Miranda Carlos Arturo Manotas Yolanda Enríquez Escorcia Álvaro Pupo Rafael Alberto Rada Cantillo Gustavo Enrique Insignales Palma Librada González Benítez Zenaida Delgado De De La Hoz Carolina Cruz Álvarez Jenny Castro Ripol Manuela De La Cruz Salas Fialeli Barranco David Rollero Peña Nicolás Javier Molina De La Hoz Henry Canedo Acosta José Antonio Name Elodia Sandoval De Humada Hernán Navia Jorge Zagarra Leonor Jacir Jenny Ocio Gabriel Eduardo Jacobo Y Alfonso Acosta Bendec Luis Eduardo Díaz Padre Luis Eduardo Díaz Hijo A todos los fieles difuntos Admíteros en la contemplación de tu rostro en el cielo De misericordia de todos nosotros De los cumplimentados de este día De Rosmery de La Cruz De Lucía del Pilar Sánchez De Ilki Charris Y de Valentina Bula De misericordia de todos los benefactores Bienhechores de esta comunidad parroquial De todos nuestros enfermos Y de las familias que se encomiendan A tu santa bendición Señor Así con María la Virgen Bienaventurada Nuestra Madre Dolorosa San José Su castro esposo Los apóstoles y mártires Santa Bernarda Wittler San Juan María Vianey Nuestro Patrono Y cuantos cumplieron tu voluntad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor Toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Híbranos del mal De todos los males Líbranos Padre Dios Y concedenos la paz Para que ayudados por tu amor Y misericordia Nos veamos libres de pecados Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida de nuestro Dios Y Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesús Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No veas nuestro pecado Sino nuestra fe Conforme a tu palabra Concedenos paz y unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz de Cristo Jesús Esté con ustedes Y con su espíritu Regálense con un gesto Hermanos la paz La paz está contigo En la paz está contigo La paz Ordero de Dios Que quitas todos los pecados Ten piedad de mí Ten piedad de mí Señor Ten piedad de mí Señor Ten piedad de mí Señor Y danos la paz En la Eucaristía En la Santa Comunión Está Cristo Jesús Él es el Cordero de Dios Él es quien quita El pecado del mundo Y aventurados los invitados Al banquete de bodas Del Cordero Señor no soy digno Que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Cuando el Hijo del Hombre Se ha elevado Como la serpiente En el desierto Atraeré a todos Hacia mí Dice el Señor Sabrán que yo soy Os daré vida eterna Aleluya Aleluya Gracias Hay momentos en la vida En que queremos ver atrás Es preciso pedir ayuda Para poder continuar Y clamamos Al nombre de Jesús Y clamamos Al nombre de Jesús Y clamamos Al nombre de Al nombre de Jesús Él es nuestra ayuda Al llevar la cruz Y clamamos Al nombre de Jesús Y clamamos Al nombre de Jesús Él es nuestra ayuda Al llevar la cruz Él es nuestra ayuda Al llevar la cruz Él es nuestra ayuda Al llevar la cruz Comunión espiritual Creo Jesús Creo Jesús Jesús mío Que estás real Y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo Sacramento del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo Vivamente Recibirte Dentro de mi alma Pero no pudiendo Hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiese recibido Te abrazo Y me uno Del todo a ti Señor No permitas que jamás Me aparte de ti Amén Amén Conceda el Señor El descanso eterno Brille para ellos La luz perpetua Conceda el Señor El descanso eterno Brille para ellos La luz perpetua Todos nuestros hermanos Difuntos William Mauricio Johnny Alberto Estebana Ángel Noemí Gilberto Nancy Alfredo Saida Dayana Rodrigo William Carlos Arturo Yolanda Álvaro Rafael Alberto Gustavo Enrique Librada Zenaida Carolina Jenny Manuela Fialeli Y David Nicolás Javier Henry José Antonio Elodia Hernán Jorge Leonor Gene Gabriel Eduardo Jacobo Alfonso Luis Eduardo Padre Luis Eduardo Hijo Por la infinita Misericordia Nura De Dios Descanse En paz Amén Hoy la comunidad cristiana católica acostumbran a ser los mil jesuses son mil veces decir el nombre de Jesús una tradición y una devoción propia de este día el 3 de mayo lo que la quiera hacer hará muy bien el nombre de Jesús el nombre de él y como le dije otro día no le inventen más cosas la devoción son mil jesuses punto le voy a decir mil veces Jesús eso es todo ya le ponen cada 10 una cosa y cada 100 otra cosa eso ya es invento de cada uno la idea es repetir mil veces el nombre de Jesús frente a la cruz y con eso hacemos una cosa muy hermosa porque estamos reconociendo mil veces el señorido Cristo desde la cruz segundo recordarles que este próximo domingo es día de la madre haremos a las 11 de la mañana la eucaristía por las madres que están entre nosotros las madres vivas y a las 12 la misa por las madres difuntas para que desde ahora a través del whatsapp o aquí personalmente la parroquia ven ustedes colocando sus intenciones para ese día 9 de mayo segundo domingo oremos fortalecidos con este alimento santo te pedimos señor Jesucristo que conduzcas a la gloria de tu resurrección a quienes has redimido por el madero vivificante de la cruz el que vive y reina por los siglos de los siglos amén hoy comenzamos leyendo ya es el tercer día ayer hicimos otra oración de la Virgen Santísima el primero de los versos que hace este caballero a la Santísima Virgen esos tus ojos déjame levantar los ojos y mirarte frente a frente déjame posar mis ojos como mariposa en flor déjame sentir tu mirada en mi corazón de niño déjame hablarte sin palabras en silencio como un enamorado vengo ante ti hoy y siempre buscando un remanso de paz en las niñas de tus ojos si quieres madres puedes cerrarlos aún así me sentiré gozosamente libre si quieres madre déjalos de par en par aún así me quedaré preso de tu ternura contigo la lámpara siempre está encendida amén amén el señor esté con ustedes y con su espíritu la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre cada uno de ustedes sobre sus familias y hogares y permanezca para siempre amén con el auxilio de maría santísima en esta madre amorosa del cielo en esta madre dolorosa pueden todos ir en paz aleluya aleluya demos gracias a dios aleluya aleluya madre de la esperanza que venimos a cantar con alegría sentida y el alma llena de amor filial María la llena de vida de amor y de humildad María la mujer que sufre pero que nunca se cansa de amar María bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús María bendita tú eres entre todas las mujeres las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús de tu vientre de tu vientre de tu vientre Gracias.